Buenas tardes, chicos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y miren que de la tercera a la quinta no se siente. Realmente ya estamos con un pie más afuera que adentro, así que yo les invito a que no falten las clases que restan. Fíjense que también les quería comentar y he empezado esta noche la clase en español porque, primero que nada, en la asistencia, permítame, quiero ver, quiero ver quiénes son. Bueno, no las voy a mencionar, obviamente, pero fíjense que tengo personitas que, ya les voy a decir, que quizás me faltan y a lo mejor no es por cuando tengan ustedes algún problema, ya sea conexión, ya sea, miren, hay bastantes inasistencias. Y eso me preocupa porque ustedes deben de estarse conectando, o sea, inclusive si ustedes tienen mala señal, teacher no me da la señal, o teacher tengo problemas de conexión, o sea, por algún motivo, niños, que tengan algún problema, ustedes deben de conectarse. ¿Por qué? Porque si ustedes, digamos, yo tengo problemas de señal, yo soy una alumna y tengo problemas de señal, pero si usted, o sea, el tiempo que usted se conecta a la plataforma se lo cuenta, el tiempo que usted ingresa a la plataforma se lo va a contar, los intentos que usted hizo en el examen se lo va a contar, cuánto se tardó en el examen se lo va a contar, si en el primer intento se sacó 10, si en el, miren, a veces es como que da la dudita porque hay alumnos que se sacan 10 en el primer intento. Y me quedo como que, uy, y veo que se han tardado dos minutos, vea, ay, ahí me despierta la duda, no sé quién se lo habrá realizado, ¿verdad? Despierta la duda en el sentido de que uno como maestro dice, ok, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? Entonces tengan cuidado con eso, ¿verdad? No, ustedes no deben proporcionar su plataforma a nadie más, que no sea usted, sus credenciales, su password, ¿verdad? Nadie, nadie puede saber eso, solo usted. Si se le dificulta un caso o un ejercicio, usted dice, ah, no, este ejercicio, pues yo la verdad no lo entiendo, ok, un screenshot en el grupo de WhatsApp, ya les había comentado, ustedes pueden ayudarse entre sí, pero sí, chicos, estoy preocupada por las inasistencias. Otro, les han mandado una, ¿cómo se? Encuesta. Usted me va a evaluar a mí, usted va a poner, ay, no, la tichera me caía mal, así que voy a evaluar mal, ¿verdad? Entonces ahí usted va a decidir cómo me va a evaluar, ¿verdad? Así que ahí queda su conciencita. ¿Cómo usted me va a evaluar si mal o bien? Vale, y este, sí, con eso, chicos, sí estoy preocupada, ¿verdad? Y por lo menos si usted tiene problemas, conéctese siempre, aunque la verdad, denme un segundo. Ok, perdón. Bueno, entonces, continuando y retomando, esas inasistencias a mí me preocupan, como le digo, yo me puedo conectar a la clase, no tengo señal, pero estoy ahí, entonces, obviamente, estoy de principio a fin, aunque venga el agua, aunque llueva, aunque se me caiga bien, o sea, pero, o sea, lo que yo quiero darles a entender es que usted debe permanecer acá, aunque a lo mejor me diga, teacher, a mí se me dificulta contestarle en inglés porque usted va corriendo y yo siento que no puedo, ¿verdad? Entonces, de la cuarta a la quinta, niños, es así, ¿verdad? O sea, no se siente cuarta, quinta, sí, ya la cuarta y la quinta ya, ¿no? Ya no cuento la quinta porque ya en esa nos vamos, ¿verdad? Prácticamente solo falta esta semana que viene y la otra que en esa nos despedimos y se acabó el curso y usted debe de ponerse las pilas ahí, ¿verdad? Entonces, yo les pido amablemente, ¿verdad? Que ustedes tomen conciencia y si alguien ha tenido problemas, que levante la mano ahorita y me diga, mire, teacher, no pude conectarme, ¿sí? Muy bien, vamos a, vamos nosotros a realizar un ejercicio en el cual yo necesito que usted be focused, ¿qué leemos a él? What do you remember? What do you remember? What do you remember? We saw the youth of war, we, there, how, what, and description person, and description the people. Okay, tell me a question using what? Whatever question that you want, but using what? What is your first name? What is your first name? Very good. Okay, hay un microfonito encendido que me está interfriendo. Thank you. Okay, muy bien. Vamos a la siguiente. Tell me a question using how. How do you remember? No, but no en present, porque ese es en present. How do you? Es present. Recordemos que estamos viendo la... How old are you? How old are you? Very good. Porque después del how, ¿verdad? Tiene que ir el qué. El ver, el ver, el ver, ¿y cuál ver? Which one? To be, are. The bird to be. The bird to be. Y cuando digo cuántos años tiene ella. ¿Cuántos años tiene ella? How old is she? How old is she? Very good. Ajá. Yo quiero preguntar, ¿y cómo luce El Salvador? How old do you like El Salvador? No, ayer la vimos. How old is that? Ah, what's she like El Salvador? What's... No. What's... Es what... Arriba, abajo. Ajá. What is like El Salvador? What is El Salvador like? No. Ay, no, ustedes. Arriba, abajo, al centro. Vaya, vamos a ver. Mario. ¿Cómo es Mario? A Mario y a Laura los tengo así. Ok. What's... What's it like El Salvador? What's... Sí. What's... It's like El Salvador. Ok, Laura. Ok, ok. What is El Salvador like? Ay, no, me hablaron dos al mismo tiempo, ¿eh? Laura. Laura, Laura María. What is El Salvador like? What is El Salvador like? Y si vamos a la cajita, para que fijemos cómo es. What's... What's El Salvador like? Muy bien, Laura. Mario, ¿qué pasó? Casi, Mario. Casi. Almost, almost, almost. Ahí está. Eso, Mario. Go try it. Yes. Tienen que intentar hacerlo, porque a mí no me sirve nada que se quede como... Ah, no sé. Ajá. ¿Y cómo respondemos a esa... A esa cuestión? How we can respond. It is beautiful. It's beautiful. Contraction. It's beautiful. It's beautiful. Ajá. Sé que it is es igual, ¿verdad? Pero cuando decimos it, estamos contactando, ¿sí? Entonces, it's beautiful. It's very beautiful. It's beautiful, yes. Muy bien, gracias. Vamos a ver. Les voy a hacer una pequeña así llamadito. Tratemos de la clase de inglés estar bien así enfocados, porque fíjense que este tipo de ejercicios que son de gramática requieren mucha concentración. Esto lo vimos ayer, pero si tenemos puya alrededor, ¿verdad? Si usted se fija a mi alrededor, trato la mayor manera posible de no tener ruido, porque yo siento que si yo estoy enseñando con... Que botan la cacerola, que el perro ladró, que la julana gritó, ay, no créanme, que no logro la concentración ni aún en mí, ¿verdad? Entonces, tratemos de estar como que, no, yo me... Miren, cuando yo estoy así, ¿no? Y cuando tengo yo igual que estudiar, porque igual estudio, no. Yo me encierro y yo me voy lejos del público y yo no existo, ¿verdad? A mí no me están viendo porque yo ahorita no existo. O sea, que yo salgo ya de mi estudio. Yo sé que a veces es difícil porque tenemos cosas que hacer. Ahí anda paseando Laura, no sé dónde anda paseando, pero ya anda paseando. Bueno, entonces, no es porque yo no quiera que ustedes vayan a pasear, no. Pero, por ejemplo, cuando son clases de gramática, yo necesito que ustedes estén como así. Aunque cuesta, ¿verdad? Porque el vecino, que la vecina, ¿qué? Cualquier cosa, ¿verdad? Pero tratemos, chicos, porque fíjense que es gramática. O sea, en sí, gramática. Miren, gramática es algo... Grammar en inglés, oh my God, it's another level. So, when you study grammar, you need to focus on grammar. For example, how did you know that after WH, we have to use a verb B? ¿Cómo sabe usted que después de las WH, vamos a usar un verbo to be? ¿Quién me dice? Solo uno necesito. Por ejemplo, I want to ask, ¿de dónde son ellos? ¿Cómo digo, de dónde son ellos? Ya no le voy a poner eso porque usted ya lo sabe. ¿De dónde son ellos? 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 Muy bien. Quiero ver si yo puedo compartirles algo que a mí me gusta, pero no sé. Espérenme, espérenme. No quiero emocionarme sin antes ver si lo puedo realizar con ustedes. Solo es para forma de que nosotros podamos practicar. Fíjense que esos ejercicios así son muy, 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 como muy recomendados, ¿verdad? Solo denme un segundo. Vamos a ver. Es algo fácil esta, miren. Pero ojalá me cargue. Está ahí crisis, está ahí crisis. Aquí le voy a pedir que no me vayan a abrir todos los micrófonos al mismo tiempo, vean. Porque se va a escuchar como que estamos en el mercado central. Y a nadie le voy a poder tomar la respuesta. Así que, caucidos a mi micrófono. A ver, ¿cómo será esa cuestión? ¿De dónde estás? Eso, muy bien. Eso, ahí vamos así, ordenaditos. A ver, ajá. ¿Qué? What is your address email? Ajá. ¿Y los demás? ¿Es cierto o no es cierto? Sí, ya vieron que está buena. Ya vimos que está buena. Sí, sí, sí. Ajá, vaya. Ya subo la agüita. A ver, ¿alguien más? Ay, teacher, yo quería seguirme a decirle ahorita. Ay, yo, estudiante. Ay, yo, estudiante. Eso, ajá. ¿Qué? 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 Solo fáciles están saliendo. Ya les voy a poner una más difícil. ¿Qué es tu? ¿Qué es tu trabajo? ¿Qué es tu? ¿Qué es tu trabajo? me saco nunca me vaya a decir what is your color favorite ok eso está mal esto está al revés poniendo las cosas al revés ah way is the lesson is the lesson the lesson 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 wow it's yours wiper wow 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 a way wow yes Y ahí usted le va dando forma Ah, ¿verdad que esta se la preguntó La teacher? What's your favorite shop? What's your favorite shop? Are you a good singer? 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 No, no me le cambien, ustedes me le están cambiando. Eso chicos, good try it. You like it? Do you like it? Dios mío. Y ahora que tienen, ustedes les acabo la energía. Yes, I like. Yo ya siento que ya hoy es, ya ustedes tienen carita de viernes ya y apenas es jueves niños. Despierten. Mañana al despertar va a ser viernes, pero ahorita les veo una cara de viernes a ustedes. No es posible, se les ha bajado la batería, verdad? Pongan ahí. Es que no tomaron la sopa de pescado, ni la vaca o limita. Y eso les da la energía que deben de tener, pero los entiendo, yo también ando así. Así que les voy a dejar pasar en esta noche esa carita de viernes ya. Ok, guys, let's continue, but now you are going to describe a one member of your family. You understand? Miren, si no entienden, es que siento que de repente empiezo a hablar inglés y se quedan como, ay, qué está diciendo. Díganme si no entienden la verdad, porque tampoco es que no entiendan, no es el objetivo que no entiendan. Ok, you are going to write a description as a member of family, but you are going to write for example, how is their personality and their appearance, right? Ok, you are going to take into account all the qualities that we are going to, I mean all the adjectives that we already studied. Yes? No. No agarramos señal. No va, va, ahorita pues vamos a traducir porque estos tipos tíos me quedaron en la luz. Vamos a hacer una descripción de un miembro de la familia, incluyendo las apariencias físicas y las, ¿qué decía? Su personalidad y su apariencia. O sea, mi personalidad no es la misma que mi apariencia, ¿verdad? Por ejemplo, I am serious, crean que soy seria. ¿Y de dónde, teacher? ¿Usted es una gran payasa? Ok, no, I am serious, I am serious. Ay, bien seria la teacher. Vieran, a mí me cuesta ser seria. De verdad. Ya es Eliazad. Eliazad. Ok, ok, gracias. Eliazad. Eliazad. Sí. Sí, estaba solicitándole apagar mi cámara porque estoy en mi trabajo. ¿Será que puedo? Ah, sí, Eliazad. Perdón que no le había escuchado. Creo que tenía el micrófono apagado y habló porque no le escuché. Alguien le escuchó, ¿no? Ok, gracias. Hasta después creo que le escuchó. Bueno, si no van a decir esta teacher, no quiere decir. Bueno, no vaya a ser que... Miren, me ha pasado. Yo digo, entonces, no le escuché, vea. Por eso pregunté, vea. Que la segunda vez creo que se le escuchó. La primera no se le escuchó. Quizás pensó que tenía el micrófono apagado. Y que la primera le escribió. Perdón. Ah, perdón. Que teacher machoca. Estaba explicando. Perdón, Eliazad. Ay. Perdón, perdón. Pobrecito, Eliazad. Dándome señales de humo y la teacher ni el caso. Vaya, entonces, les decía. Van a escribir un párrafo donde ustedes van a describir a un miembro de su familia. Puede ser un amigo también. Pero incluyendo su personalidad y su apariencia. Yo les decía, yo soy seria. I'm serious. Crean. Sé que soy seria. Um. Quiero ver qué más. I'm think. Ni tan del cara. Ya estoy toda reventada. Pero I'm think. Voy a decir que soy think. Eh. Um. Let's see. I'm short. I'm pretty short. Hermosamente chiquita. Minions. Um. I am talkative. Yes. Talkative. Ay, no, niños. Tú hablas por los cullos. Ya eso es normal en mí. Eh. Let's see. ¿Alguien tiene el micrófonito encendido? Piden el micrófono. Felicito. Gracias. Cuidado con el micrófono. Ok. Usted debe incluir. Eh. Cinco. O sea que en total van a ser diez. Cinco por personality. Eh. Cinco por rapidez. Sí. Yo le voy a dar tiempo. Tranquilito. Para que usted lo haga. You're going to take it to account. Mm. Tomar en cuenta. Five minutes. Le voy a dar cinco minutos. Para que usted lo redacte. Si dice. Ok. My sister is. Bla, 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 bla. Y bla, 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 bla. Y bla, 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 bla. Y bla, 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 bla. En her appearance. Recuerde que para ella utilizamos her. Y para él utilizamos his. Perdón. Entonces usted. Eso es lo que va a hacer ahorita. ¿Sí? ¿Cuántas? 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 Five and five. O sea. Son ten en. Ten en total. Vea. O sea. Cinco de personality. En cinco de apariencia. ¿Sí? Appearance. O sea. Aquí están. Ve. Le voy a dejar esto en pantalla. Porque usted diga. Ah. Ok. Ahora sí sé que estas son para hablar de la appearance. Y estas sí sé que son para las. Ay. Para las personality. Ay. Ya. ¿Qué es eso? Ya ve. Ustedes me pasaron lo de viernes. Ajá. Entonces. Eso van a ser. ¿Sí? Now it's clear. Ay. Dígame que sí. No. No agarramos señal. Hola. Hola Jessica Alvarado. El. El audio de mi teléfono no me está funcionando muy bien. Casi no le escucho. Me voy a salir de la clase. Y voy a ingresar nuevamente. Para ver si. Me está fallando. Ay mi niña. Está bien. Está bien. Está bien. Ok. 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 Los demás. ¿Cómo estamos? ¿Entendimos? No entendimos. Eh. Teacher explique nuevamente. Teacher. No sé. Alguien que no haya entendido. Yo lo explico con todo el gusto. Para que no me vayan a evaluar mal. Les voy a regalar un punto. Ja ja. Ya me van a asesorar la clase por estar hablando locura yo. Mentira niño. Nadie le regalo punto yo. Ay que mal está dicho. No. Usted evalúenme. Hola. Eh. Una sola persona o puedo describir varias. Si usted quiere varias. Yo con todo el gusto le escucho. Bueno. Ahorita. Eso. ¿Quién fue? Pero la voy a formular primero. Ah. No. Le voy a dar tiempo. Le voy a dar tiempo. Bueno. Gracias. Muy bien. Sí. A mí descríbame toda su familia. Así la vamos a conocer imaginariamente. Vaya. Eh. Vamos a ver entonces. Eh. Ustedes tienen tiempo para trabajar desde ahorita. Veintiuno. Veintidós. Veintisiete. Cinco. Veinticinco. Veintiséis. Veintisiete. Para no ser tanta caña. Vea. Pero eso sí. Empezamos. Empezamos. Ya nadie se va a andar le teniendo. Eh. Trate por lo menos decirme cinco y cinco sea. ¿Verdad? Ay. Ay. Vamos a ver. Lorena. Lorena. ¿Qué le pasó? Lorena. Apenas escucha. Vale. Lorena. Va a hacer una descripción. Incluyendo cinco características de apariencia. Cinco de personalidad. De un amigo o familiar que usted tenga. Sí. 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 Yes. Eso. Muy bien. El tiempo corre a las siete y veintiséis. Nos vamos a. No es que se va a salir aquí. Siete veintiséis. Empiezo. Ellis. zeigtlo así. Excelente es un comentario. Tenemos que ab Way Gracias. 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 Hola, hola. dice Jessica Jessica es una descripción de un amigo un familiar incluyendo cinco adjetivos about personality and five about appearance I don't know if you're ready usted puede hacer la última Jessica para que con el tiempo voy a pasar lista y se dejen eso termine personal about personality and about appearance recordemos que no son iguales ¿verdad? appearance, how do you say appearance? o sea apariencia tall ¿verdad? alto short voy a pasar lista chicos así que please uy permítanme espérame que no Jessica Esmeralda Jessica Esmeralda Jessica Esmeralda present teacher Laura María present teacher Leila Roxana present teacher Lloyd Abigail present teacher Lorena Abigail Lorena Abigail Luisa Stephanie present teacher Luz Marina present teacher present teacher Marcos Alonso Marcos Alonso Marcos Alonso Marcos Alonso no es que lo no sé pero esas inasistencias son las que me preocupan María Angélica present María Elena present teacher Mario José present teacher Oscar Oscar Alexander Oscar Eleazar Oscar Eleazar present Rosario Arely ah no Rosario Arely creo que dijo que estaba mal ¿verdad? es ella no present teacher si me escuchó si la escucha hijo Rosario Guadalupe ok gracias Rosario Guadalupe no está ahí está ahí está present Sephory present teacher me preocupo con la inasistencia Sofía de Jesús Sofía de Jesús present teacher será Sonia ay perdón Sonia de Jesús Sonia de Jesús no le digo presente ahí está ahí está teacher Tania Ivonne ¿verdad? ¿cierto? present teacher ahí está William Nestalí present teacher ok Xiomara Graciela Graciela present teacher Yanira Elizabeth present teacher ya señora que dice que se torció el tobillo y está en el hospital uy va está bien gracias Yanira 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 Elizabeth usted ¿verdad? present teacher Jasmine Astri present teacher ahí está Yesenia Abigail Yesenia Abigail Yesenia Abigail aquí estoy teacher no podía activar ay Yesenia ya le andaba poniéndole en asistencia Yesenia Magdalena Yesenia Magdalena Yesenia Magdalena vale Zulma Yamilet no present teacher ahí está ahí está ay Zulmita vaya eh niños pilas con el micrófono fíjense que se me dio un problema que como no me contestó la persona le pongo en asistencia y resultó que la persona se había conectado y pues dijo no pues yo si me conecté pero fue porque quizás no me no me contestó o sea en el tiempo ¿verdad? eh ay ¿cómo decirlo? que yo estaba nombrando o sea pasándola ok vale levantemos la mano ¿quiénes están lesos? nadie ay dios mí what happened nadie está listo ya les di cinco minutos ¿qué es eso niños? Zulma Yanira vamos a ver ¿quién más? Yesenia vamos a dar tiempito ajá ¿sí? ay no solo tres voy a llorar ahora ¿qué le está pasando cipotillos? que se andan una carita de viernes gracias eso jasmin 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 ya decía yo no he visto a jasmin participar ahora ¿quién más? levante la manito no tengan miedo ustedes ustedes luz eso muy bien vaya usted va a leer voy a empezar de arriba hacia abajo empiezo con Zulma ¿y es Zulma? es T-shirt ahorita voy si lo pronuncio mal pues ahí jajajajaj sorry pronuncié no sé cuántas he incluido pero yo lo he hecho de esta manera dice no lo voy a ir traduciendo así estoy bien sí sí va bien va bien my son is handsome and tall he likes to play soccer my daughter is thin she is very intelligent and very responsible responsable no puedo decir responsable responsable I am of medium head medium head ajá and I am very ordenada no puedo decir organize ok you organize the things very thank you ok no thank you to you gracias por su intento Zulma muy bien miren eso es querer es poder bájame la mano preciosa por favor y voy con Janira my assistant ella es mi asistente ella me informa de todo eso Janira mi padre señor bueno my sister is funny really really friendly she is cute is really friendly is really friendly is tight is very brave to be girl no sé si así se dice que es un poquito gordita chavi chavi hasta ahí hasta ahí muy bien excelente muy bien vamos a continuar ahora me voy a ir hasta abajo ay vamos a ver y porque me bajaron la mano todos no me la han bajado todos ya no me van a de todos los que eran todos la bajaron good night good night perdón entre tarde no me daba el inter me estaba fallando igual que ayer ok no se preocupe no se preocupe se le escucha cortadito vale quien más quien más vamos pasando me levantaron la mano y después me la bajan todo lo que va pasando la va bajando niños los demás tienen que tenerla levantada si no pasa ¿qué más? Dios mío ¿y qué pasa? ¿qué les está costando el tema? hola personality very funny and appearance very handsome excellent yes all the sons and daughters are very handsome thank you yes ok no just just for boys last year beautiful the boy handsome ok let's see vamos con yes ok ok I described the appearance and personality of my little brother excellent his name is Jonathan and and he has 15 years old he is very very tall he is the more tall of the family of my family he is very very thin and he back air air his eyes are small and raw raw eyes and he is a good person and very friendly smart and sometimes is talkative and lovely or hungry excellent good congratulations yes oh my god you are improved a lot I so proud of you eso very cute baje la mano preciosa please eh mario go ahead mario ok my sister is intelligent she is very short and pretty my little daughter is funny and your name is Miranda she is really friendly her name her name her name her name is Miranda she is really friendly my friend Hugo he is quiet Frida is smart my friend Ricardo is very fat and chalcatine no no le diga fat si es cierto mario no sea malo mario que es esa discriminación thank you mario loydy what about you loydy 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 a ver loydy my son is very tall my daughter is very pretty 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 my son has black hair my mom is small my sister is thin my mom is short short no es small es short es small es para los subjects pero short es para decir la la estatura pequeño ok ok my son is quiet he use glass my husband is very serious and he is quiet and my daughter is very friendly ok mire pues que bonito your thank you your husband is serious and your daughter is friendly imagínate de papá serio salen niños bien hablan tine y de mamá hablan tine pero salió la mamá ah bueno entonces pues tiene que salir muy bien luz marina a ver luz marina este my brother is happy atent atent friendly and slim my friend christine is guay ten and happy my english teacher is nice night ya pasó el curso a luz ajá ten tal and wears glasses thank you mire me describió excellent excellent yes i use glasses sin eso no miro niños por dios en la mañana me levanto bateando ok ay la pobrecita esta viejita eh luisa 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 personal personal is is very intelligent and dedicated and loving and lovely ay que bonito es cariño oh bueno thank you quien más quien más son guaner miren pasen yo no sé cuál es el miedo ya vamos a terminar y no perdieron el miedo no niños eso ya ves ya ves solo saben que los anime y quien bajó la mano pues la suben y la bajan que es ese desorden ya la bajaron yo no ande bajando la mano ok my daughter how is 60 years old excellent she like she like play fútbol fútbol play fútbol play fútbol en no pero va a pensar pero va a pensar fire soul you say that your daughter has ok she is fire soul she is fire soul 5 no ella tiene 5 se dijo que tenía 5 años right 5 no te dije ya no sabe ni cuántos años me usted yo escuché que dijo fire souls no cuantos 16 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 she like play fútbol she have the color ace she is black she has black eyes okay or she has black eyes okay is very intelligent Intelligent. Intelligent. Ajá, eso, muy bien. Eso. Eso. Eso es. Eso, muy bien. Miren, de eso se trata, que intentemos. Bien bella. Bien bella. Primero le había escuchado que había dicho 5 years old. 5 años y le gusta jugar. Ah, pues la teacher estaba dormida, pero yo escuché a 5 años. No le veo. Mi mamá va a lavar los oídos, pero sí me bañé hoy hasta ver qué sucedió. Vaya. Eh, let's see, quién más. Eh, quién más, quién más, quién más. Nadie más. Leila. Ajá, Leila, ¿qué pasó con usted, Leila? No quería hablar, bien tímida. She's very shy. Leila, por favor. Sí, dígame. Ok, este, yo no la saqué las 5, Tiche, pero, bueno, le voy a mencionar. Pero ahí voy, dígame usted. Ajá. My sister is brunette. And she is a little... Eh, esa es, ¿cómo se pronuncia heavy? Pero, pero pesada es, heavy de pesada, o sea, pero pesada, o sea, pesada es, pero pesada en qué sentido. No, o sea, pero ajá, digamos así, es como rellenita. Ah, chavi, 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 chavi. Porque heavy, no, pobrecita pesada, Dios mío, como que... Chavi, va. ¿Chavi o chavi? Chavi, 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 chavi. Espérame, es que ya no me puedo acercar más al micrófono. Chavi, 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 chavi. My father is white skin. White skin, white skin, yes, white skin, eso. He is very funny. He's very funny, very good. My boyfriend is old. Your boyfriend is old. He is very intelligent. No, but you say my boyfriend is old. Tall. Ah, tall. Yo, old, ¿por qué le está diciendo? Ay, no, Leila. Pronuncia bien, Leila. Tall. Lo siento. Ay, Leila. Por Dios, Leila. Le cambia, mire, de no decir las palabras, miren los problemas que se iba a meter. Oh, Dios mío, my boyfriend is old. Dios mío, le está diciendo viejito. Muy bien, ¿qué más? Eh, eh, he is, he is very intelligent. Ajá. Solo esa saquete. That's it. Muy bien, thank you. Very good. Excellent. ¿Cómo sintieron el ejercicio? How do you feel the exercise? No, hombre, eso es pan comido, niños. ¿A que sí? Fíjense que sí, pues. Es que yo no sé qué ánimos andan ahora, de verdad. Yo les voy a poner a bailar porque yo no sé qué les pasa. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, ¿qué es? No, but now you look like a face on Friday. Okay, I feel tired. Yes, I know that you're tired, but come on. Just we have continued. Okey-dokey. Okay, now you are going to describe. O sea, no va a describir. Ahora usted va a escribir, for example, adjectives about personality and adjectives about appearance. Los que usted conozca. Le voy a dar tiempo para que haga esto y le voy a dar tres minutitos. En tres minutitos vamos a empezar. Usted dice, todos los adjetivos que sean y que me sirvan para personality. Usted ya sabe cuáles son para personality. Friendly, funny, talkative, quiet, pero no es, o sea, puede listar estos y algo otro que usted quiera. Por ejemplo, lovely, que ustedes incluyeron otras que, lovely. Yo no soy lovely, niña. Ay, yo no sé qué tengo porque no soy lovely. Miren, a mí me cuesta ser lovely. Eso de lovely no va conmigo. No, es verdad que yo no sé qué tengo, niña. Sobrenatural, la teacher, no me gusta. Lovely, que ni abrazo. Ay, no, 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 no. Ok, lovely, no. Usted lo incluye, vea, lovely, todos los adjetivos que se ven. Por ahí escuché, intelligent, ¿verdad? Que esas son cosas, o sea, que no las vemos. Son nuestra personality. Serious, angry, enojada, boring, aburrida. Ay, no vieron, yo soy bien aburrida. De todo, reniego. Boring, la teacher, ay, no digo. Ay, que no es que no es niña. Y todo, para todo le busco negatividad. Ay, no, Dios mío. Algún día voy a cambiar. Soy especial, niña. Ok, let's see. Ah, ok. She's a little heavy. Ok, el heavy, ¿qué será? ¿A qué se refiere con she's a little heavy? Ya buscaron ese adjetivo. Heavy. O sea, es heavy. Miren, yo realmente no me gustaría. Yo lo busqué y que, como que alguien que es pesado, pero no sé, pesado. Pero es que, sí, es que yo creo, va, eso les iba a decir. Es que yo no lo ocupo heavy porque es que es para usarlo como para gente. No, 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 no cae mal. No, no hay gente que caiga mal. Uno es el que se mete ideas locas en la cabeza, pero nadie cae mal. Miss, tengo una pregunta. Ajá, dígame. Cuando dice she's a little heavy, ¿se está refiriendo a su apariencia o a su personalidad? Ajá, eso ahorita vamos. Vaya, se está refiriendo a su complexión física. Sí, o sea, que es como un doble, va. Miren, yo, ay, es que, miren. My friend Ricardo, he's a little heavy. No, pero es que, miren, cuando una persona, pero es que hay personas que es fat, gordas, y hay gente que es heavy. Y miren, yo, ay, no, me dio no sé qué porque estaba viendo la, no sé, de repente, me puse a ver las news, no sé qué me pasó. And I saw the Miss Nepal, Nepal Rockets. And I saw Miss Nepal y veo que la están discriminando. Y yo, ay, no, qué feo. Solo porque she's already a little, a little fat, porque ella sí está un poquito más pasadita de la chave. Pero bien bonita. She's beautiful. Espero que sea, girl. No se va. Taya Plus, dicen. Ajá. Dicen que es Taya Plus. Ajá, es Taya Plus, yes, size plus. Ajá. Pero para mí, no sé, it's something that is a mean, this is a stereotype. O sea, es un estereotipo. Ella rompe estereotipos. Entonces, para mí, yo sí le apoyo. Entonces, y digo esto porque cuando nosotros decimos, she's, a ver, a ella sí le puedo decir, she's little heavy. Porque es bien chula. O sea, chula en el sentido que, tremendo mujer hombre. O sea, y las que somos así como flaquitas, como gallinitas, va, quisiéramos ser como yo, sí quisiera ser así como ella. Yo nunca he engordado. Pero bueno, he tratado de engordar y es mentira. Yo no he hecho grasa, niños, por ningún lado. Y yo sí quisiera ser a little bit shabby. Pero no, no soy chabby, soy teca. Bueno, entonces, esa little heavy, o sea, no es como una persona cae mal. No, sino que es una persona gruesa. Y si, chiri, cuando avisa a una persona gruesa, usted, doble, pues vaya. O sea, por eso le digo, ve a Miss Nepal. Miss Nepal es, espero que sea mujer. Yo no sé, no sé esas cosas, pero yo creo que sí es mujer. Yo creo que sí es mujer, no sé. No, no estoy al tanto, niños de eso. Pero espero que sea mujer. Y ella es a little heavy. Si usted la ve, busque ahí, Miss Nepal. Googleela. Miss Nepal, ella es oversized. O sea, niño, sí, ella ya es oversized. Oversized. No, o sea, yo no sé por qué la gente tiene eso de que fat. No, es que fat se escucha bien raro, bien ofensivo. A mí alguien me dice fat y de verdad que me regreso. Y luego, ¿cómo que fat? No, no me voy a regresar, pero no fat. She's a over fat. No, o sea, it's oversized, but she's beautiful. Sí, es bien bonita. Sí, sí, es beautiful. Sí, es beautiful. Ya quisiera yo estar en ese cuerpo. Pero no, estoy ahí, estoy aquí. Aquí fue donde nos puso el destino. Entonces, este, sí. Ella es, es que no sé. She's, yes, she's, no es little heavy. She's heavy. Porque poco es como densa, gruesa. Pero ella se pasó un poquito. O sea, no es little, no es un poquito, ella es heavy. Ajá, o sea, ella es bien densa, bien gruesa. O sea, bien. Sus grandes piernas, tapa. Entonces, una persona que sea así, sí, vea. Pero hay personas que son fat. O sea, fat me refiero a que, Dios mío. Ya en esas tallas ya no va. Ya es fat. Y se escucha, a mí no sé, pero a mí la palabra fat, no sé. Sé que la tenemos que usar en inglés, pero no me gusta. O sea, llamar a una persona. Ah, he is fat. Ay, no, yo siento que esto es ofensa. Entonces, yo le digo a Shabby, mejor, como rellenito. Porque en realidad yo sé que es tan fat. Pero no le voy a decir fat. Porque yo, o sea, no acostumbre. Pero fat es una persona gorda. ¿Usted busca el significado de fat? ¿Busca el significado de fat? Y me dice, ¿qué le dice? Y me dice, ¿qué le dice? Y me dice, ¿qué le dice? Y me dice, what that's me? ¿Qué dicen fat? Gorda. Vaya, ¿ven? Grasa me sale a mí. Sí, de verdad, aquella grasita. Es que sí, ya estar en esa condición es otro pisto, niñas. Y sanó del business. Pero sí, la Miss Nepal, como les estaba diciendo, Miss Nepal, Miss Nepal, she looks like she's heavy. O sea, ella es, ay, no sé, es que gordita con forma, bien bonita. Bien chula. Pero, pero bueno, pero bueno, a cada quien va. Así que yo la apoyo, Miss Nepal tiene mi voto. Va, entonces usted lo que va a hacer ahorita. Teacher, es que ella, ella es la mujer de verdad y en el mundo, porque no solo hay, así, así, 90, 60, 90, ¿verdad? Sí. Sino que es una mujer real. Real, sí, ella no tiene ninguna cirugía, dicen. Pero es que, es que es bonita porque yo no sé, yo no la veo ni que tenga panza. O sea, no es una mujer que la vamos a ver. Y ahí estaban diciendo, ok, me salí del tema, por un poquito. Ahí estaban diciendo, it's talking about, por ejemplo, decía de que estar gordos y trae enfermedades. Sí, pues todos sabemos que el estar un poquito rellenito, pues nos trae muchas enfermedades. Diabetes, 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 ¿cómo se llama? Herpentation, o sea, hipertensión. No sé si nos trae un montón de enfermedades, pero ella no se ve ni llena de celulitis. Y cuando usted ve a una mujer, fat, llamémosle así, pero la ve con celulitis, usted dice, no, pues ahí sí hay enfermedad porque esa es una retención de líquido. Entonces ya está reteniendo líquido. Y cuando uno retiene líquido, o sea, aunque no queramos aceptar, estamos con una enfermedad. O sea, porque la forma de retener líquidos, o sea, eso es peligroso. Así, a simple vista, pues, ¿qué le hace que tenga celulitis? Pero no, o sea, ella es como dice nuestra compañera, el tipo de woman. O sea, sí, 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 sí. Vivir a cuerpo de rey, gordo, lucrativo, grueso, grande, y persona rica. Dios mío. Eso de aflicción. ¿Y de dónde? Bajo lo graso. Como el tocino. No, pero sí, o sea, no, no, nadie va a sentir que he ofendido. Si no, que yo digo, o sea, por ejemplo, como les decía, estamos hablando de Miss Nepal. Miss Nepal no es que sea, yo no la veo gorda, no es que la veo así bonita. O sea, cabal, el tipo de mujer que se rompe en el estereotipo, va, porque no solo la telcada, o sea, yo quisiera ser gordita. Gordita con forma, va, ya dije, va, pero no tener celulitis, porque si yo me fui con ella, ella no tiene celulitis. Y la estaban criticando y yo me quedé como que, no, yo estoy a favor de ella. Bueno, entonces usted va a escribir one, two, three, four, five, six, después del gran comercial que nos echamos. Two, two, six, okay, six for personality, pero que usted, o sea, como le dije, no estén acá. Y two, six for opinions, ¿sí? Que no estén acá. Okay. Le voy a dar dos minutos ya. Uy, sí, ya solo cuatro quedan. Okay, two minutes. Sí, Cher. Este, yo tengo una pregunta. Tell me. Este, nos enviaron para un. Para evaluarme. Sí, para evaluar. Entonces, yo, no sé si no escuché, pero, este, quisiera saber su nombre. Sí, ahí está, hija bella. No, sí, pero, pero su nombre, no me lo sé. Es que lo estaba buscando aquí en el chat. Ah, bueno, no, no, princesa, en la, en la, en la entrevista, esa cosa que le mandaron. Ahí, ahí está. Me llamo Vanessa Natalie Carranza Interiano. Ahí está. Vani. Gracias. Two minutes. You're welcome. Cher. Hola. Hola. Ya tengo el ejemplo. Vaya, mi niña, ya vamos a empezar. Los ejemplos. En un minuto. Sí, mi niña, en un minuto empezó. Ya. Se le corta. Se le corta. Bien. 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 Hola. Niños, no les escucho. Hola, hola. Niños, no me escuchan, hola. Miren, no sé, los vi congelados de repente, pero no me sacó, ¿verdad? Yo no vi que me sacase. No, pero se quedó congelada la imagen. Con tal se haya grabado, niños, porque si no se grabó, bueno. Empecemos, entonces. Start. ¿Sí, Ulma? Sí. Personality. Ahí dice, en español, present, afecto, delicade, detalle, oriental, angry, happy, bored, bitter. Luego, apariencia, brown age, short hair, sick lips, dark skin, big hands. ¿Quién más? Bájeme, manito azul, mitad. Gracias, bella. Solo eso. Just that. Solo ella. Bueno, por ejemplo, cuando decimos, hay alguien dijo, fíjense, brunette. ¿Qué significa brunette? En los cosméticos vienen, no lo han visto. Moreno. No. Morena. No. No. Cuando es una persona negra. Ay, no, que descritiva. No. ¿Cómo brunette es? Bronceado. Ajá, o sea, bronceado, cabal, en las make-up vienen, pero fíjense que brunette es like, yo nunca he visto una persona bronceada. Y el canela podría ser, no. Ajá, es que viene siendo como, no sé, como esa persona, ¿cómo se llaman ustedes? Ay, 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 I forget it. Ay, cuando vemos, está, white skin, dark skin, trigueña, eso quería decir, trigueña. O sea, viene siendo como trigueña, pero no, en realidad es una persona no tan trigueña, es como bronceada. ¿Han visto ustedes personas bronceadas? Sí, va. Viene tirándole más como a morir. Pero en inglés, yo prefiero que utilicemos más, si usted lo ve blanquito, decir, guay. Y si usted lo ve negrito, morenito, guay. Decir, dar, es que brunette es como, realmente no lo utilizamos como, es que fíjense que no sé. O sea, siento que, no creo que no se me ve. Tengo lunar en la mano y sabe, pero quizás me quise hacer brunette más. No sé, siempre lo he tenido, pero es que yo siento que es una tonalidad de piel. So, I think that maybe it's like, ay, no sé, como dijo Mario, like, like, cinnamon, como canela. Ajá, o sea, no sé, pero la cosa es que es así. Bueno, niños, me voy porque tengo la otra cosa. Bye, bye, guys, see you next week. Bye, bye, take care. Have a beautiful night. Bye, teacher. Bye, bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher.